Chica Palaga Y Jorge Domínguez Con amor Yo te quiero mucho y tú bien No sabes Por eso es que abusas y no eres amable Yo te quiero tanto y tanto Y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando Y eso siempre es a tu modo Ha llegado a un límite Y no puedo creerte más Si me quieres de verdad, de verdad Búscame, búscame He llegado a un límite Y no he de buscarte más Si me quieres de verdad Solamente búscame, búscame He llegado a un límite No doy paso para atrás Sabes bien dónde buscar Vuelvo tarde, búscame Búscame, búscame Con amor, con amor Yo te quiero tanto y tanto Y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando Y eso siempre es a tu modo He llegado a un límite Y no puedo creer Y no puedo darte más Y no puedo darte más Si me quieres de verdad Búscame, búscame He llegado a un límite He llegado a un límite Y no he de buscarte más Si me quieres de verdad Solamente búscame, búscame He llegado a un límite No doy paso para atrás Sabes bien dónde buscar Vuelvo tarde, búscame, búscame He llegado a un límite Y no he de buscarte más Si me quieres de verdad Solamente búscame Búscame, búscame He llegado a un límite No doy paso para atrás Sabes bien dónde buscar Vuelvo tarde, búscame Búscame, búscame He llegado a un límite Búscame, búscame Búscame, búscame Búscame, búscame Búscame, búscame